Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Desde el norte yo he venido A mi tierra Michoacana A cantarle a Pachingán A Infiernillo Y Nueva Italia A Caracuaro Y San Lucas Playa Azul Y la Guacana Música En el lago de Jalicio Y en Pachuaro Pachuaro pescaba En Paracho Me compre La mejor De las guitarras A una joven muy bonita En Uruapan Le cantaba Le cantaba En Los Ángeles Y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad Y de Zahuaio De Tacámbaro Y Morelia Y de Zahuaio Y de Zahuaio No estamos Música Angangueo Ciudad Hidalgo Jimaraba Te os recuerdo Santa Clara Por su cobre Lo conoce El mundo entero En Tuzantla Y Tiquicheo Tengo amigos Muy sinceros Música Desde el norte A Michoacán Nada más Vine a pasearme Por Jijilpan Y Los Reyes Por Sacapo Y Pedernales Ya me voy Para el otro lado Pero llevo Que contarles En Los Ángeles Y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad Y de Zahuaio De Tacámbaro Y Morelia De Zitaco La Piedad 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 Haz que suene la lira, mi hermano Haz que lloren las cuerdas sus piezas Acompaña mi llanto, paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas sembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las sembras no están No me duele la verlos perdido Lo que sí me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres se encontré en la tumba A mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Robador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por cómo vas contarles mío Oro tierra caliente Y no le hace que salga polvo paisano De zapatillas de bonito Vamos a sacarle polvo señores A divertirnos Dinastía Señores voy a cantarle La gracia de la tarota Todavía no se canuna Cuando ya florearon otras Señores voy a cantarle La gracia de la tarota Todavía no se canuna Cuando ya florearon otras Ay, 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 ay Así es como vivo yo Cantando siempre, cantando Soy la dueña de mi amor Ay, 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 ay Así es como vivo yo Ábreme la puerta a mi alma Ya llegó tu adorador Un pájaro chimirril Y con pájaro cenizo De la parota pa' allá Tengo 27 nidos Un pájaro chimirril Y con pájaro cenizo De la parota pa' acá Tengo 27 nidos Ay, 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 ay Así es como vivo yo Cantando siempre, cantando De la dueña de mi amor Ay, 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 ay Así es como vivo yo Ábreme la puerta a mi alma Ya llegó tu adorador Que se escuche la guitarra Gustavo Toledo Ya me voy a retirar Si no hace grande la cosa Aquí termino cantando La gracia de la parota Ya me voy a retirar Si no hace grande la cosa Aquí termino cantando La gracia de la parota Ay, 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 ay Así es como vivo yo Cantando siempre, cantando Cantando me la dueña de mi amor Ay, 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 ay Así es como vivo yo Ábreme la puerta a mi alma Ya llegó tu adorador Quiero asistir ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes, hija mía Allantará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En esas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Esperarme si tú quieres Dio principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Si hace rico Juan Rentería Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuela De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse De nadie Un día cruzó la frontera No más pa' ver a que sabe Se casó con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en gringo Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van al norte Y cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente En la ciudad de Chicago A muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Por ser tan enamorado ¡Y la de la ciudad de Chicago! ¡Y la de la ciudad de Chicago! ¡Y la de la ciudad de Chicago! ¡No se da la vierde! ¡Que bailar con la dinastía de tu senda! ¡Ora Carlos Lidralo! Nadie es como tú, que en el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción Y te amas morirá, eres tú Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú, que en el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul Ahora Zaira Como dijo el Chalupín, ahora Malumita Chalupín, ahora Malumita Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú, nadie es como tú En el mundo no hay, nadie igual como tú Tú, eres todo un amor, eres todo un amor, eres una canción Y que amas morirá, eres tú Ya está el lenguache Vámonos para el laco Ahora Rafael Santo Haciendo honor al arte de la trompeta Desde Benito Juárez, Michoacán Él es Ricky López Y desde Changata, Guerrero, México En la trompeta José Mariano 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 Vamos a darle bonito Tierra caliente Querida De Michoacán A Guerrero Mi corazón Mi corazón No te olvida Donde quiera Te recuerdo Arcelia y Altamirano Por Trabéual hay más pueblos Aquí en mi estado querido Por vejudos y luvianos Allí en San Pedro Limón San Antonio del Rosario Palmar Chico y Palmar Grande También somos calentanos Hermosa tierra caliente Que abarca los tres estados Ay, como quiero a mi gente Y se los digo cantando Viva mi tierra caliente Orgullo del calentano Y para la ley del cerro del campo Eres conchita del mar Eres conchita del mar Pero en la fina del oriente Pero en la fina del oriente Eres conchita del mar Andale, andale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Y moviendo la cadera Palomita Muévele, muévele Y báilale con Palami La gente de la playa Báilale, báilale el cuello Hora Teteras Y córrele por ser Te de llevar a pasear Te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear Andale, andale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti Ay, la vida daría por ti Ay, la vida daría por ti Chávez Palomaís. Y ahora, De La Costa. La cumbia era que si me lloré, ojo, en el rey, y si me bonito. Marilena, si me quieres, nos vamos por la mañana. Los barrancos que hay arriba, los voy a volver sabana. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a medianoche borracho perdido. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, cuando no ve, me amanece aburrido. Dame, mi tío, dame, mi tío, a la boca, que no hay otra. Dame, mi tío, dame, mi tío, a la boca, que no hay otra. Bacando la loba abajo, subiendo la loba arriba, mi caballo se ha quedado, porque lo canso la silla. Dame, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a medianoche borracho perdido. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, cuando no ve, me amanece aburrido. Dame, me, me, tú, dame, me, tú, a la boca, que no hay otra. Dame, me, tú, dame, me, tú, a la boca, dame, me, tú, dame, me, tú, que no hay otra. Y ahora, voy a pasar al centro, a Francisco Rojo, la tetera, a bailar. Véngase muchacho, en los teclados, hágase pa' allá y hágase pa' acá, porque ahí tengo, desde Huetamo, Michoacán, al hombre de la sonrisa, bailando, 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 bailando. Y él es, Homero Flores, en los teclados. Flores. Y ahora, me voy hasta acá, hasta el centro, porque toda la gente del Estado de México, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. A ver, aquel que no levanten las manos, píquenle la costilla, píquenle la costilla. Como dijo Yori, píquenle la costilla, píquenle la costilla, píquenle la costilla. Ahí a todos, a todos aquellos, desde la costa, llegó la música, píquenle la costilla, píquenle la costilla, píquenle la costilla. A medianoche, borracho, perdido. Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe, amanece aburrido. A la bota, que no hay otra A la bota, que no hay otra Y ahora me voy a callar porque voy a escuchar a las mujeres Lágrimas lloro cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto Nomás me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Nomás me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Música Solo las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar Música Sigue tu paso, no te detengas Y de mi nombre Y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a andar Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo Con tanto orgullo que tienes No te llego al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Podré olvidarte Adiós Adiós Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto Nomás me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Nomás me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me abandonó Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Más que a mi vida Solo las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza, siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza, siempre borracho me han de encontrar Sigue tu paso, no te detengas y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres, ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres, ahí con la misma la pagarás Música Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te debaré mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Que digan, que digan, que digan y que más digan Que digan, que digan lo que quieran Que digan, que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo para mí Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos buscan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Desde el momento que te conocí Cambio mi vida Cambio mi vida Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a ti Siempre a tu lado Siempre a tu lado te he seguido bien Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Te quiero para mí Te quiero para ti Pues escrito estaba que se marcharía Yo sentí que mi vida quedaba vacía y no pude hacer nada ¿Qué cosa puede hacer un hombre enamorado Cuando ya no lo quiere y que lo ha conclomado? Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecios de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchará La dejé que se marcharía Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecios de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchará Y llorando la dejé que tanto yo adoraba Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía Tenerte olvidarte Queréndote así Qué triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a caído Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer De estar tan caído De estar tan caído Y volver a caído Amor, amor sagrado Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Así me lo habías curado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Curaste muchas cosas Si al verme heridas Si al verme herido También te vas Qué suerte la mía Tenerte olvidarte Queriendote así Qué triste agonía De estar tan caído Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer Hoy Después de tantos años De no verte te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi pie Hoy Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé Si puedo Continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Yo Por mí Hubiera querido Abrazarte Como ayer Y Besarte Aquellos Lágros Solo Míos Algo Lágros Más Detuve Mis impulsos Porque Era Tarde Ya Hacía de otro Sendero Y vivías Con otro Anhelo Y lo que fue Ya no será ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos De ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Me Tú Tú Rodeados en la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza, la silla vacía Pasea que por tu engaño y tu infamia quedó Arruinando tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá los verás Que los quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Viendo que te quieren mucho, mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su mirada infantil y su inocente alegría Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Imposible se me hace olvidar Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cura Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Busca otro amor Que te amaré Que te amaré Que te amaré Que te amaré Y te amaré hasta la muerte Pídele a Dios Que te amaré hasta la muerte Que te amaré hasta la muerte Que te amaré hasta la muerte Pero si supe quererte Es de mi orgullo Es de mi orgullo Que te amaré hasta la muerte Yo como yo Pídele a Dios Pídele a Dios Que te amaré hasta la muerte Que te amaré hasta la muerte No te castiguen No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Y no te encuentres un borracho Como yo Y no te encuentres un borracho 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 Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te debaré mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Que digan, que digan, y que más digan Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Hace tiempo que me agobia la tristeza Si el recuerdo de su amor, me hace llorar Me acompaña el sufrimiento, por doquiera, me llorando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Me regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, me regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.